Bueno, es para mí, el presidente de la Academia, es una gran satisfacción darles la desmedida y estar aquí en un acto realmente al modo de ver precioso y enderellable. Ocurre que la persona que ha escrito el autor del libro que el Juan María nos acompaña, es una persona con la cual he trabajado durante varios años y de la cual tengo un grandísimo recuerdo. Alejandro Fondemora fue, como ustedes saben, consejero de Escritura y Educación. Yo fui director general de Patisónio en la anterior y aunque yo era independiente y pertenecía al Partido Popular, quiero decir que en todo momento mantuvimos una enganada relación personal, hasta el punto de que nunca tuve ni la más mínima discusión ni el más mínimo reproche y me dio unos márgenes de libertad para poder ejercer la responsabilidad dura de una dirección general de patrimonio como yo no me podía haber imaginado. Realmente desde entonces surgió una amistad entrañable que para mí es un dolor seguir manteniendo y creamos un ambiente en la dirección general estupendo. Aquí nos acompañan personas que trabajan con nosotros y que pueden testimoniar que teníamos un ambiente grato y como todo, pues cometimos a ciertos y a una vez, pero generalmente siempre desde un respeto mutuo y una accesibilidad tremenda. No tenía acceso a su despacho y a su presencia permanentemente y cuando tenía serías dudas sobre cualquier cosa siempre recibí su apoyo y sobre todo actúe con la absoluta libertad, independencia, sin ningún reproche como he comentado. Pero paralelamente nos unen tres cosas porque él es un humanista y es médico. Como ustedes saben, pues uno siempre tiene autoridades con las personas que también son de su propia profesión y entonces aunque tenemos especialidades distintas, pero para mí la medicina es un modo de acercamiento al ser humano incomparable. Y además él tiene una especialidad, tuvo una especialidad durante años que fue profesor de patología general en la Universidad de Las Palmas. Y en una facultad de medicina, el que más sabe es el profesor de patología general, porque es la primera asignatura en la cual el estudiante tiene contacto con el enfermo. Después fue profesor y jefe de servicio de otra especialidad completamente distinta, pero que para la que recababa también una gran calidad y conocimiento, la verdad es que hoy he ojeado el currículum de él, me he entretenido en el currículum médico y he pensado, ¿qué hace en la política un hombre que tenía una proyección profesional tan brillante? Porque realmente la cantidad de publicaciones médicas que tenía, las revistas en las cuales las había hecho, los trabajos científicos y los proyectos de investigación en los que había participado, auguraban una trayectoria médica realmente excepcional. Pero bueno, la vida es como es y la vida también es como es y cada uno se lógicamente ve en su camino a horizontes distintos, que son magníficos, estupendos, difíciles a veces de sobrellevar y con sus idas y sus venidas. Y optó, yo creo que para beneficio de los ciudadanos, por una profesión distinta y en la cual pues también es y ha sido, sigue siendo un hombre muy brillante. Paralelamente, como humanista, pues es un hombre, a mí me consta que tiene una preparación intelectual, porque lo he vivido en su despacho, en el día a día, en los comentarios sobre terceras cosas, realmente, que ojalá fuera frecuente en el ámbito de la política, que no lo es, porque también he conocido a muchísimos otros, pero en él es una situación excepcional. Quiero decir, por ejemplo, que otro político con lo que conviví yo, y que también fue mi jefe en su momento, fue Manuel Tarancón. Cuando yo dirigí la Beneficencia, y Manuel Tarancón también era un humanista, que me pareció una persona excepcional y realmente sorprendente en aquel ámbito, ¿no? Y con lo cual también tuvo una relación fraternal, estupenda, hasta el punto de que cuando él tuvo, pues la patología tan grave que tuvo, pues vino a mi hospital, vino a mí, a pedirle ayuda para, y se operó o operé yo en el hospital de esa junta, ¿no? Quiero decir, que estas relaciones personales son geniales, y para mí, como presidente de la Galería, cuando Alejandro Fondo Mora me dijo que quería, pues, que había escrito un bohemario, yo conocía su obra, su obra pictórica, porque él ha expuesto con mucho acierto en varios lugares que yo he exigido con inglés, y curiosamente, pues, se presentó al premio Valencia de Literatura de Poesía hace muchos años, y curiosamente yo en aquella circunstancia estaba en el tribunal, no lo conocía de nada, y él fue el finalista del premio Valencia de Literatura, porque eso es una cosa que hubo descubierto en una cena después de 30 años, después de aquella circunstancia, ¿no? Pero bueno, el hecho es que cuando él me ofreció una posibilidad de presentar aquí en la Academia del Poemario, pues, la verdad, es que para mí fue un gran motivo de alegría en ese circunstanciado, porque yo creo que me parecía, cuando lo leí, ya, de un elevadísimo nivel, pero cuando además el poemario tenía que ver con soletos sobre cuadros y sobre pinturas, pues, bien sobre afuera, como decimos coloquialmente, de tal manera que me pareció realmente que era un entorno muy adecuado para poderlo representar y para poderlo hacer. Es, pues, por tanto, pues, lo presenté a la Junta, en el Gobierno y a la Junta General, y es muy encantado a todos el poderlo hacer, el poder colaborar en este acto. Así pues, pues, vamos a dar comienzo. Yo, después de ese comentario más íntimo y afectuoso que, de regor, le he pedido autorización y benéplácico para poder leer uno de los poemas. Para mí, el retrato de inocencia de Cimo de Velázquez siempre ha tenido un impacto especial, o supongo que para todos, pero para mí lo ha tenido, porque yo soy un entusiasta seguidor de Francis Bacon, y también de Velázquez, lógicamente. Pero, como ustedes saben, Francis Bacon vivió una vida compleja y difícil, que además, y tuvo siempre en el retrato de inocencia de Cimo, un exponente, un referente de una belleza extrema, hasta el punto que él pintó 42 cuadros sobre este retrato, pero nunca fue capaz de verlo directamente. Francis Bacon nunca fue al número 8 de la avenida del Corso, en Roma, donde está la Fundación Doria Paunfili, como ustedes saben, y fue a visitar el cuadro, porque le daba tanto terror, que pintó solamente a través de imágenes del propio cuadro. Para Francis Bacon, este cuadro era el referente de la pureza extrema. El referente, yo he leído textos de Francis Bacon en torno al asunto, y era el referente de la intransigencia, de la dureza, del reproche, de una humanidad implacable. Entonces, realmente ocurre que, como ustedes saben, que lo conocerán y lo han visto allí, en aquella salita que está especialmente aislada, en la galería Donia Paunfili, ahí hay una cabeza suya del Papa, que además es curiosamente, pues, completamente distinta. Es una cabeza amable, de vermini, bondadosa, donde el Papa aparece como él quería ser. Velázquez, como ustedes saben, fue a Roma en dos ocasiones. La primera ocasión que fue, fue en 1629, y luego fue porque conoció a Rubens en Madrid, en la Alcaza, y Rubens le dijo, estaba en la corte de Felipe IV, y vino a otras cuestiones, y entonces Rubens le dijo, tú, ¿a dónde tienes que ir? Es a Italia, a conocer aquello, y a lo nacional, y tal. Velázquez fue en su segundo viaje, cuando él era mayor, cuando conoció al Papa. Realmente, Velázquez no lo conocía nadie en Roma, porque Velázquez era un pintor que no vendía cuadros, que no le copiaban grabados, como en la época se hacían. Y entonces él, pues, fue a Roma a comprar cuadros para el rey, y luego allí, pero sin embargo allí conectó muy bien incluso. Fue luego a Nápoles y se condució a Rivera, y contactó con Rivera. La influencia italiana de Velázquez fue notable y afortunada después. Pero Velázquez tenía en la corte un protocolo, y era que tenía que pintar hieráticamente a la familia real, de tal manera que eran retratos oficiales de la familia de Felipe IV, y siempre lo pintaba él sin expresión. Era como el retrato oficial que se mandaba a las embajadas, a los otros países, a las opciones, y él solamente tenía que, no tenía nada más que autorización para pintar con expresión a elementos secundarios, a los lufones, a los niños, a los defectuosos físicos, pero no a la familia real. Cuando él fue a Italia y pintó a Papa, puso como, el Papa Panfili, puso como condición que el Papa no viera el retrato hasta el final. Esto es algo que luego aparece en el poema de Alejandro Fondemora, y entonces, bueno, pues, el Papa le impresionó muchísimo aquello hasta el punto de que el retrato no está en el Vaticano. Bien, yo le he pedido a Aveña para poder leer el poema, y permítanme que lo haga por un valor emocional y que para mí tiene este cuadro y por lo que funciona con Alejandro. Es decir, yo soy un recitador reconocido y, por supuesto, tengo la voz más alejada. Pero bueno, allá voy. Esos ojos, garbunlos encendidos por donde asoma me invocan la lava, esa pupila aguda que nos clava con su mirada de cristales burros, esos dedos que engarcia como uncinos al yugo del poder mientras escava un lucho de distancias y esa esclava buceta de los estrellos atendidos son los de un Papa Rey que nos escuta desde un campo marroco y decadente a la vez fugitivo y duradero. son los de un maquiavelo que refuta cualquier rasgo benévolo o clemente el mismo ya lo dijo tropo pero esto es porque fue la frase que el Papa le dijo a Velázquez cuando Velázquez le enseñó el recraco al final dijo demasiado verdadero ¿no? porque reflejó esa belleza que hoy nos emociona y que emocionó tanto a Francis Bacon de tal manera que tuvimos ocasión hace unos ocho años y me dedicamos varios cuadros de la colección de Francis Bacon y nos llevamos a Alba bueno nada más quiero decirles por mi parte que para mi es un honor y una satisfacción estar aquí que les agradezco mucho en nombre de la academia el que hayan venido que compartan con nosotros esta regada para entradarle y tal y voy a ceder la palabra a José María a José Manuel Ramón Romeu perdón que es el editor del libro y que claro editar un libro de poemas tiene un mérito estupendo porque la poesía no tiene venta ¿no? yo creía que el mundo de los poetas era un mundo idílico y sublime y ahora los poetas entre ellos no serán el mismo a la vida que claro está dentro de la poesía pues no para mí es el que es un romano de los más duros y más difíciles que hay porque como es una interpretación subjetiva es una es una valoración muy personal pues ocurre que hay sus competencias y sus cuestiones como todo en la vida y que tienen que ver pues como pues con premios y con acepciones porque ni siquiera las ventas cuantifican el éxito literario no hay parámetros que definan el éxito literario en un poeta pero yo puedo decir que he leído el libro que estamos a lo que un libro de poemas digamos clásicos luego nos lo explicará perfectamente el profesor que va a que ha hecho el trabajo y realmente editar un libro de poemas aquí pues la verdad es que tiene mucho mérito y yo creo que además Alejandro ha decidido que los ingresos del libro que se pueden hacer no lo dirán sean por una ONG de una manera generosa y optimista bueno pues nada más cuando quiera tiene la palabra para poder exhibir su mérito porque realmente el mérito del editor de poemas es muy alto muchas gracias por su presencia y tiene la palabra el editor José por ahora bueno yo me debería hablar un poquete no del editor o del libre porque a mi lo que me agradece es de mi yo dole forma al espíritu que Chenko Alejandro transmitis yo hablar un poquete del libre porque tengo que hablar de ellos Alejandro y la persona que acepte el estudio introductor yo sonaba que solitar que estos que vivimos en el tema vinculado a la política yo no voy a conocer Alejandro ni voy a ser proveedor porque es verdad lo que es una editorial pero mi pare comenzaba la imprenta en el año 48 en el carrer popular yo no tengo relación en la Consellería de Cultura seguen conseller Alejandro ni tampoco he tenido relación seguen conseller Esteban bueno dicho usted también fa año y medio creo que va a ser año y sería febrero del año pasado para presentar un libro sobre un libro que la vida personal de Esteban no la tenemos después de eso me probé muy bien Alejandro presentando este libro y él sabe que a mí lo de presentar el libro no me dará porque no estoy acostumbrado a hablar en público pero no me dará más pero para mí Alejandro es una persona que me sorprende me va a sorprender en el libro anterior porque yo vais con Eyser a través del nuestro amigo común Nicolás Cujeda que como siempre me asombra y vais con Eyser a Alejandro y me va a sorprender porque tenemos un punto en común nos agradan muchos libros y yo me sorprende una persona con poesía hablando de libros y eso me se sorprende pero es que yo voy a leer el libro el libro es que para mí es un libro no es un catálogo que eso es un catálogo pero es un libro porque la profundidad que tiene el comentario es que yo yo me sorprende es lo que ella escriba en la poesía yo me sorprende cuando hace la primera exposición y me queda para mirar los cuadros y la poesía y a mí me recuerda en esos momentos en caso de las distancias el tiempo y el momento en la película El nombre de la rosa El nombre de la rosa es una película que se encuentra alrededor del libro la importancia del libro en aquel momento la situación Alejandro y yo coincidimos totalmente en el amor que tenemos por el mundo del libro por el mundo de las palabras que se transmiten vivimos en un mundo que está en el mundo digital en el mundo de las tablas todo ese mundo que nos impedís que nos impedís a muchas veces ya y a gente ni a veces y así no será poder tocar el libro tocar el papel el papel el papel tiene que tocarlo porque el papel no lo mateix está mirando una cosa y no es porque estica yo hoy un día en cara imprimidibles pero yo lo sé y Alejandro yo tengo que dar una gracia a Dios y dir y dir y dir gracias a Dios de haberme encontrado en Alejandro una persona que me sorprendo totalmente y con vea 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 en política con Alejandro según que no ojalá siga montada la que ni esta pero es capaz de sorprender sorprender porque es una visión de una persona que no no transmitís cuanto meces a parar el libro y ves lo que te fa y ves lo que fa es una maravilla para mí es una maravilla que he trobat Alejandro entonces yo yo ya lo he acabado porque así que aquí tengo que decir son ellos yo te he dado las gracias Alejandro por poder trabajar tú por su buena lega y conseguí también un detalle que yo le he visto así no voy a leer no voy a leer el poema pero para mí la gran pasión es solo ella yo me preguntarán en cada uno pues solo ella y mitja vila por supuesto que jugó a la mitja vila de la nueva generación que ya pasa el seu temps pero Tancorolla para mí es espectacular una persona que yo cuando a la vez vas fuera de así y crees en falta lo que dijo Alejandro en el seu poes crees en falta la llum la llum no está la llum que tenemos nosotros la mensaje americana no está no la trobes que de él y la llum te da un amor molt de viure molt de entender la gente y comprende la gente yo Alejandro te doy las gracias por haber poder trabajar en tú y ojalá y ojalá podamos continuar con cuases importantes gracias Alejandro gracias a vos a continuación si a continuación dice José de Vot que es el que ha elaborado los textos profesor de Gauji y que es el que ha elaborado los textos críticos y analíticos de la introducción del texto nos va nos va a mostrar nos va a acompañar para que entendamos mejor todo el desarrollo de lo que vengo de contigo gracias buenas tardes buenas tardes si oye? si oye? ahora si buenas tardes en primer lugar como no puede ser de otra forma agradecerles su generosa presencia el libro que hoy presentamos el nuevo poemario de Alejandro Fondemora como ustedes saben lleva por título Éxtasis el concepto de éxtasis que la crítica contemporánea ha destinado a significar la descripción literaria de una obra de arte visual se vinculaba a la retórica clásica a casi cualquier tema descriptivo como lo examinaba el maestro Hermógenes de Tarso personajes hechos circunstancias épocas lugares y otros muchos objetos eran motivos del ejercicio de éxtasis voz por tanto la de la éxtasis que ha dado en nuestros días una significación mucho más particular produciendo su accepción a la relación que establece el texto literario con la obra plástica la genuina identidad de la éxtasis se reconoce en el tópico oraciano Utpictura Poesis célebre formulación del capítulo más abordado de las relaciones interartísticas las reflexiones teóricas ante pintura y literatura han estado presentes desde la antigüedad al igual que han sido recurrentes las referencias al iniciado de Horacio en la epístula a Pisones su problema interpretativo y los precedentes de Platón o Aristóteles junto a otra famosa aserción analógica del término atribuida por Plutarco a Simónides de Zeus la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla toda época ha generado propuestas teóricas divergentes desde la supremacía del texto escrito durante el medievo la intensidad del lema y la poesía durante el renacimiento o las objeciones confaratistas del famoso discurso de Lessing Laoconte la tradición de la éxtasis es antigua y prestigiosa pues se cimentó las letras grecolatinas entre célebres modelos el escudo homérico tuvo su semejante latino con el de Eneas de Virfilio sin embargo este ejercicio retórico se ha mostrado exiguo como forma autónoma que represente un único argumento de la obra literaria en este sentido un antecedente ineludible es el de Filostrato y sus Máteres descripciones de cuadros antiguos o mucho más tarde en época barroca galería del poeta italiano Jean Battista Marino con la reclamación estética desplegada a lo largo del siglo XIX la literatura culminó una interrelación mayúscula con la pintura a partir de los nuevos ideales románticos las teorías errafaelistas parmasianas simbolistas y ya en el siglo XX con el advenimiento de las vanguardias no obstante si el proceso de éxtasis se instauraba en la emotividad de las estéticas modernas se puso una modalidad poco frecuentada en cuanto a que careció de obras estructuradas como auténticas galerías museísticas en la poesía española e hispanoamericana en el modernismo convergieron los nuevos lenguajes del panorama cultural europeo las ideas del art pur art de las correspondencias sensoriales o de la integración de las artes confluyeron en la renovación modernista Fuen Darío en un artículo de 1888 divulgaba la nueva predica llevar el arte de la palabra al terreno de otras artes de la pintura de la vidracia de la escultura de la música en 1902 se publicaba el primer polario ectrástico dedicado a la pintura escrito por el poeta modernista Antonio de Fallas retratos antiguos una amplia galería de sonetos que representaban las escuelas pictóricas renacentistas barrocas y dieciochescas más conocidos son Apolo teatro pictórico de Manuel Machado publicado nueve años después de los retratos antiguos en las telas del soneto modernista y sobre todo a la pintura de Rafael Alberti donde como ustedes saben se consagra un fervoroso elogio a la pintura mediante correspondencias lingüísticas originales y formas médicas la continuidad del tópico y pictura poesis ha hallado fortuna en la poesía española contemporánea no sólo en su discurso encomiástico sino de forma singular en la indagación de las posibilidades que presta a la literatura el arte visual de manera especial la estética novísima recuperó los temas artísticos inmersos en una renovación de analogías culturalistas en los últimos años la pintura como asunto poético ha inspirado autores diversos para fraguar libros enteros signo evidente de la permanencia de esta antiquísima hermandad en nuestros días ante el exuberante abanico de exploración del término los estudios actuales en torno al concepto de éxasis evidencian un modo sugerente y efectivo para el investigador el análisis práctico de los mecanismos liberarios de autores y textos determinados así se encauzaba un artículo pionero de 1955 del teórico de la literatura Leos Kitscher sobre el poema de Kitsch oda a una oruna griega aunque la perfección de éxasis ha trascendido los horizontes de las artes plásticas llegando a transitar por lenguajes modernos como la fotografía o el cine incluso la música la relación que mantiene poesía y pintura es la más clásica de sus manifestaciones adscrita a esta tradición presenta Alejandro Pondemora del libro de sonetos Éxasis sus 30 sonetos componen un museo particular lo que se llama una colección privada como diría Cote Baribar elegido según una selección íntima y un discurso lírico que anhelan corresponder el arte evocado la imaginación exfrástica conjuga la laude pictórica de obras artistas y estilos la descripción requerida del ejercicio retórico y la inherente impresión sugestiva interpretativa que convierte la éxfasis en un nuevo enunciado artístico el título del poemario sugiere el programa conceptual y el título de cada texto designa enmarca el cuadro o autor cuya referencialidad constituye la materia de su canto la ausencia característica de dichos referentes en la obra literaria es aquí exceptuada con la inclusión de los mismos reproducidos frente a sus respectivas éxfasis en un diálogo simultáneo tal como se presentó parcialmente en la primera edición del Apolo de Manuel Machado el poeta exhibe su homenaje y su propuesta en clara manifestación por la éxfasis inspirada en la obra de arte real a diferencia de las creadas por la inventiva del autor tal como se originaron el escudo de Aquiles en Homero la urna griega en Itz o las delicadas telas que tejían las ninfas en la égloga del afilaso el criterio cronológico en la ordenación del libro se ampara en una frecuente disposición de los catálogos exfrásticos como preludio se muestra el soneto manifiesto exposición de los postulados poéticos no exentos de una ingeniosa vinculación metaliteraria con la imagen escogida para representarlos huyendo de la crítica de Pérez Borrell del caso el célebre trampantojo del pintor catalán en el que se representa un muchacho que pretende escapar de un marco pictórico asimilado a la poética de manifiesto permite incluir la reflexión sobre la ficción o ilusión de Éxfrasis en este sentido en relación con los propósitos miméticos que en apariencia resultan característicos de la Éxfrasis es necesario subrayar el propósito de libertad del principio exfrástico y también la importancia que tiene en la mitología de la Éxfrasis el ideal del trampantojo recordemos la leyenda de Zeus y Parrasio en la proclama de la dictura poesis del manifiesto de Fondemora el itinerario transpositivo está fuertemente estructurado por la métrica por la estructura formal la lección del soneto en decasílabo para el acomodo efrástico asenta sus cimientos en la poesía áurea y su recuperación modernista y en esta insignia herencia que el poeta respeta acomete sus empeños de armonía lírica según la elegancia y rigor que le proporciona dicho armazón métrico asimismo la configuración cerrada y sintética del soneto permite también el citado efecto de simultaneidad entre poemas y pinturas la traslación del cuadro y del arte del pintor acumula distintos mecanismos descriptivos y la impresión que genera en el poeta cada perfección pictórica que en muchos casos muestra un claro desbordamiento de los cauces estrictamente infrásticos de esta suerte lo mencionó el bate de Apolo Manuel Machado no se trata en este libro de simples transcripciones o evocaciones ajustados al original pictórico y que tengan como fin la simple evocación del cuadro yo he procurado la síntesis de los sentimientos de la época y del pintor la significación y el estado del arte en cada momento la evocación del espíritu de los tiempos y algo más la sensación producida hoy en nosotros insospechable para el autor la traslación del cuadro y del arte del pintor acumula distintos mecanismos descriptivos como hemos dicho en los que va a rebasar todos estos cauces que nos llevan a pensar en la mitología en el ideal y en el principio de libertad en frástico así pues el poema en frástico suele integrar propiedades relacionadas con las sensaciones e interpretaciones del autor que vienen a sumarse a su esencia descriptiva por aquí despuntan algunos poemas de Fondemora en los que la exposición de los elementos pictóricos es enfrentada a un peculiar desciframiento la analogía mayor entre el poeta y el pintor en éxtasis se halla en autorretrato de Rembrandt en su vejez el sujeto lírico se siente descrito por el lienzo transformado este en un espejo de su emoción personal el artista reflejado en el lienzo permite desplegar una amplia meditación sobre la identidad el paso del tiempo y los juegos especulares el deslumbramiento que la pintura infunde al autor de Éxtasis afirma su ideal en la formación del correlato poético pictórico el lector nunca es abandonado al sosiego contemplativo en que el verso es capaz y puede trazar imágenes convocar imágenes el sujeto lírico nos arrastra a una conmoción conjunta siempre enlazada con el estilo artístico que se quiere representar la evocación por ejemplo del pintor barroco de las tres gracias asiste con presteza con presteza en el soneto Rubens con todo el esplendor de su carnalidad la determinación de un léxico que se muestra inherente al citado cuadro mitológico en su despliegue rebosante de erotismo y luminosidad y la armonización de fonemas haya correspondencias con la sensualidad de la obra de Rubens su entusidad de los elementos estilísticos que vendría dada por la agrupación de sonidos distintivos que refuerza su exuberancia en por ejemplo en la persistencia de esos sonidos en la rima en las construcciones paralelísticas en las aliteraciones o en la sonoridad del estruculo estratégicamente ubicado en el eje rítmico del endecasílabo melódico un capítulo importante de la melodía poética del fondo de Mora es el concediente a los retratos los procedimientos descriptivos están destinados a sugerir el carácter del personaje pictórico asimismo personaje histórico por lo que el retrato literario transcribe una misión simultánea de arte e historia sin embargo la naturaleza de la éxtasis como principio evocador del alma del retrato articula una estilización del lenguaje poético y ampara su argumento en la imagen plástica la elegancia del arte de Van Dijk por ejemplo emana su influjo en el soneto Carlos I de Inglaterra el pincel magistral concibe la distinción del monarca en quien impera una refinada idealización propia del retratista flamenco el cierre del soneto realza la imperecedera imagen de Carlos I de Inglaterra por su identidad artística retenida del cuadro y ajena a circunstancias históricas que sobrevuelan su luctuoso final nada importa lo que poco después hizo el verdugo nos dice Alejandro Fondemora la ingeniosa frivolidad con que se alude a la ejecución del monarca incide una vez más en la supremacía del arte en conjunto el procedimiento extrástico del poemario de Alejandro Fondemora alejado y de estéticas postmodernas se sumerge en la rítmica cadencia del soneto en una clásica mirada en que se reafirma el espíritu moderno la consecución del sueño de belleza emprende su viaje iniciático mediante las correspondencias que la imaginación poética establece con la contemplación pictórica la creación de esta fantasía enfrástica dispone una escritura armonizada por la sensibilidad visual la delentación por el arte reconocido y la cosmovisión articular del actor el nuevo enunciado artístico que supone la éxtasis trazará un correlato literario donde el origen temático del verso rebasará la simple sustitución del lienzo por el texto reformulando el tópico oraciano ex pictura poesis desde la pintura a la poesía la poesía inspirada por la pintura que hoy nos acompaña cuando quieras pues muchas gracias señor presidente excelentísimo señor presidente de la academia de bellas artes de santarlos ilustrísimos señores académicos y académica ilustrísima señora académica señor senegot señoras y señores muchas gracias en primer lugar a todos por acudir a esta convocatoria y decirles que estoy muy agradecido a la academia en primer lugar por su amabilidad acogerme en su casa y por organizar este acto para la presentación de mi modesta obra agradecer también las palabras de su presidente que bueno las agradezco profundamente porque van más allá de este acto y se refieren a épocas anteriores de nuestra vida en común que no fue nada fácil no porque nuestra relación no fuera fácil sino porque el entorno era absolutamente hostil y como suelen ser los entornos en que nos movemos que nos dedicamos a estas cuestiones que sería muy largo el explicar por qué hemos acabado en ellas digamos que el destino ha sido así quiero agradecer también mucho a quienes han facilitado generosamente reproducciones de obras porque no siempre ha sido así la doña Panfili nos ha clavado con la imagen de Inocencio X unos derechos de autor que hay para decirlo pero sí que pues la familia Biot Vicente Pérez la familia Pinazo la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla que nos ha facilitado gratuitamente el Banitas de Valdés Leal la imagen del Banitas de Valdés Leal y fíjense ustedes el Banco de España que precisamente es el propietario del libro de la crítica y para ser un banco nos lo ha dejado gratis muy gratis muy gratis bueno a Vicente José Nebot el autor del prólogo yo le recomiendo que lo lean especialmente a los interesados ha hecho un sucinto resumen de su extenso estudio le hemos preferido llamar estudio introductorio y nos va a pasar me temo que me va a pasar con este libro como le pasaba a los prorrogados por Marañón y es que en el futuro se va a recordar este libro por su prólogo más que por su contenido por tanto muchísimas gracias Vicente por este trabajo tan minucioso un profesor como ven ustedes muy joven a mi me pasa que yo ahora veo los árbitros de fútbol cada vez más joven y a los profesores de universidad también y se está muriendo gente que antes no solía morirse debe estarme pasando algo cuando veamos el autorretrato de Rembrandt entenderemos lo que me está pasando quiero agradecer a Benita Mañas la ayuda en la confección de este texto y a Nicolás Bujera que siempre está por ahí en la sombra pero que ha sido el auténtico motor de esta publicación el coordinador técnico de la misma a José Manuel Romeu el editor por su esmero en el trabajo realizado que viene siendo ya tradición en su casa y en fin quiero recordar que soy profesor fui profesor de patología y estamos entrando en una patología porque a partir de los 40 minutos saben ustedes que la atención deja de prestarse y se entra con un fenómeno cuasi patológico pero que no lo es porque es un mecanismo defensivo que es el aburrimiento entonces vamos a intentar ir directamente al manifiesto y a partir de ahí volveremos lo que sale manifiesto quiero encerrar los versos en un marco y tensarlos como un lienzo se tensa y acabar con el blanco en esta intensa batalla del soneto en que me embarco quiero las once sílabas y el parco espacio estrófico en que se condensa lo que se quiere hacer lo que se piensa y el extenso infinito que no abarca quiero encajar la luz en dos cuartetos y empapar en palabras de pintura la sexta dimensión de dos tercetos quiero arrojarme en esta arquitectura y serada en carencia de sonetos quisiera volver cuerda la locura bueno pues lo que quiero decir aquí es más no es más que un eco de unas palabras que tenía yo apuntadas aquí de Albert y don Rafael que decía diérame ahora la locura que en aquel tiempo me tenía para pintar la poesía con el pincel de la pintura y es que tenemos una imagen muy significativa que eligió el autor antes penosamente hace fallecer penosamente por una larga enfermedad Pepe Virón mi maestro en materia pictórica que yo le dije Pepe que imagen ponemos y él eligió esta y yo no tenía el título le puse el título de Exfrasis pero luego he visto que lo que hay pintado por Pepe y te supiere el profesor que lo adoptes es exactamente un cuadro sobre el Exfrasis él le llama Espiral y una Espiral o una helicoide no es más que las dos líneas que conforman un plano que se retuercen en torno a un punto y que van juntas pero que no se tocan son cosas diferentes las dos líneas son paralelas cada una por su lado la pintura y la poesía pero se van entrelazando en torno a un punto inicial y van buscando un objetivo a obtener en el infinito que es la perfección eso es la Exfrasis la relación que busca la perfección mutua interactuando desde la distancia y buscando el objetivo común de la belleza o al menos es lo que yo he querido buscar ese manifiesto lo dice claro quiero a enrojarme en esta arquitectura quiero a enrojarme el plantear porque he elegido la forma del someto nos llevaría a plantear la eterna discusión entre la norma o la anomia la norma o la ausencia de ella la anomia pero quiero decirles a ustedes que incluso quienes abominan de la norma obedecen a una norma que es abominar de ella por tanto la libertad absoluta en el arte debiera cuestionarse absolutamente porque al fin y al cabo todo artista lo que busca es su estilo y dice Ramón Gaya que el estilo es una cárcel fabricada por el hombre para guarecerse en ella cuando tiene miedo cuando no acierta a ser libre de modo que o porque queramos ser libres o porque no queramos serlo nunca somos libres porque esa es nuestra condición humana pero si que he querido y ahí tomo una frase del prólogo de Vicente que es estar alejado de estéticas postmodernas con lo cual yo soy un post-postmoderno puesto que si me alejo de la postmoderna soy post-postmoderno señores escribo soneto porque es la única forma en que puedo ser contestatario desde donde me encuentro la otra sería fumar pero eso es peligroso para la salud una tercera podría seguir a los toros pero es caro e incómodo y una cuarta sería utilizar profusamente la bicicleta por valencia cosa que no me da la gana entonces me quedo con el soneto que es mucho más elegante y entrando en materia porque ya he agotado algunas cosas que tenía por aquí decirles que para los amantes de la estadística porque hay que dar alguna anécdota con números decirles que me tomaba la molestia de buscar en una antología de sobre pintura sobre poesía sobre pintura de los 148 autores antologados que son muchos cuantos se han antologado con un soneto y de los 148 solo 18 autores lo son con un soneto son antologados con un soneto es decir el 12% estamos por tanto ante una forma en deluso y dice aquí que tengo yo visto en esa antología que es más frecuente encontrar sonetos en los autores nacidos antes de 1950 que de los de después yo nací en 1949 por tanto estoy desde el punto de vista cronológico también autorizado por mi biografía a utilizar el soneto me tienen que perdonar y por último para acabar este mini prólogo recordar a un gran poeta peruano que fue el premio Miguel Hernández de poesía hace ya algunos años Emilio Adolfo Westphalen al que le oí aunque él era de un verso libérrimo utilizaba un verso libérrimo le oí esto en la conferencia de agradecimiento por el premio todo el que se pretenda poeta debe en algún momento someterse a la dura disciplina del soneto no se puede ser médico sin saber anatomía no se puede ser futbolista sin hacer educación física y según Emilio Adolfo Westphalen argumento de autoridad no se puede ser poeta sin haber escrito en algún momento algún soneto y yo pues los he escrito y vamos a ver alguno de ellos este ya está Caravaggio Caravaggio para mí es un giro copernicano uno de tantos en la historia de la pintura y a mí es un giro que me impresiona particularmente el soneto que he leído antes era un soneto clásico en decasílago ahora el que voy a leer de Caravaggio es un soneto con versos alejandrinos de catorce versos verán ustedes que el ritmo es distinto muy utilizado en la época de los modernistas los dos primeros cuartetos hacen referencia a las características que yo veo de la pintura de Caravaggio y los dos tercetos hacen referencia a su biografía intentarlo establecer dentro del propio poema cuartito un paralelismo Caravaggio me sorprende la noche transmutada en figura que incendia de presencias el texto de la tela invitando a los ojos como en un duermevela a captar excitados la realidad más dura me sorprenden los rostros sin ninguna ternura esas sombras tan densas de que el ojo recela y las luces violentas que prolongan la estela de todo lo que ha sido verdad en la pintura me sorprende su historia tallada a contraluces raída por el ácido como en un agua fuerte todo vuelto fracaso derrumbado de bruces de pelea en pelea pendenciero y sin suerte pero por sus pinceles forjadores de luces vencedor para siempre del olvido y la muerte Caravaggio Caravaggio tuvo una vida absolutamente digna de ser novelada y de hecho lo ha sido numerosas veces y me quedo con ese verso para subrayarlo me sorprenden los rostros sin ninguna ternura este cuadro que se representa aquí del palacio real de Madrid no es objeto de gran ternura en los rostros dado lo que se representa pero otras escenas de Caravaggio que si podrían prestarse a ello nos lo muestran como incapaz de acercarse a través de los efigiados al espectador siempre mantienen una distancia entre el espectador y el cuadro porque sus personajes son peculiarmente serios y luego tenemos este cuadro bien conocido por los frecuentadores de este museo el autorretrato de Verázquez del Museo de Vidas Artes Antiguo V de Valencia que es propiedad de la academia de una donación del siglo XIX y que es la joya de este museo de hecho estuvo en la gran retrospectiva y la gran antológica sobre Verázquez de Gran Palé era la obra que llamaba la atención porque se retrató tampoco que este es el único retrato autentificado como de Verázquez hay otros pero son más dudosos y yo digo lo siguiente porque hago aquí un juego con la pretendida carrera entre comillas política de Verázquez te veo respirar en tu retrato y mirarme a los ojos tan sereno tan sobrio en la manera tan ajeno a toda pompa fasto y aparato que me parece falso ese relato que te describe de ambiciones lleno planeando el ascenso en el obsceno teatro de la corte sin recato yo te prefiero frente a tus meninas pintando el aire creando sutileza en el arte de apeles nuevo mago que se lleve la historia a las inquinas del funcionario real y de una pieza la escarlata avenera de Santiago Verázquez estuvo toda su vida al parecer según algunos autores y algunas hipótesis trabajando para ascender en la corte de hecho yo va a ser el aposentador mayor de la corte como tal encargado de organizar las manifestaciones de la propia corte real y yo no sé si eso influyó o no en su pintura pero desde luego en su salud influyó él murió volviendo de un penoso viaje desde Fuenterraría donde había ido para organizar en la isla de los Faisanes las bodas de una hija de Felipe IV con un hijo del rey de Francia y falleció al poco de llegar el siguiente podría ser el mentado por mi prologista afortunado el retrato el autorretrato de Rembrandt en su vejez él lo ha dicho todo para mí este cuadro en el momento vital en que me encuentro en donde ya hemos entrado en esa fase donde como dice un colega mío hay que ir pensando en que uno pronto tendrá que devolver el préstamo de carbono que la naturaleza le efectúa este autorretrato de Rembrandt en su vejez yo lo leo y me veo de la siguiente manera me he visto tantas veces en tu cara en las arrugas la nariz bulbosa las flácidas mejillas la ojerosa mirada que antaño fue tan clara me he visto en esa piel que se compara a una extensión de tierra pedregosa y he sentido también la lacrimosa textura de los párpados la tara que el correr de los años nos impone Rembrandt que al retratarte se retrata mi propio yo contigo así se pone mi rostro junto al tuyo nos maltratan el mismo mal que a todos descompone y al que solo tu arte desacata Rembrandt se autorretrató en tan numerosas ocasiones que podemos vivir casi el devenir de su fisiología a partir de sus propios autorretratos así como Velázquez no se retrató apenas Rembrandt se retrató mucho ahí podríamos escribir otra novela o por lo menos algún ensayo de psicología después a ver que salgo aquí la condesa de Chinchón a quien sus majestades los reyes casaron con don Manuel Godoy ese es el título de soneto porque para para comprender lo que se dice está el título ahí a la condesa de Chinchón a quien sus majestades los reyes casaron con don Manuel Godoy y con quién la casaron claro no lo dice el soneto la casaron con nada menos que don Manuel Godoy lo dice el título no el soneto si no estuviera el título no se entendería el soneto María Teresa de Borbón y Valla Briga tuvo una vida muy infeliz era hija de don Luis de Borbón un hermano de Carlos III que se casó con María Teresa de Valla Briga una noble aragonesa pero que el rey Carlos III consideró que a pesar de ser noble no tenía la altura suficiente como para casarse con uno de sus hijos ni siquiera heredero uno de sus hijos eran otros tiempos entonces los desterró sencillamente el hombre claro lo desterraba como se desterraba un hijo de rey en aquella época se construyó un palacio en Bogadilla otro en Arenda de San Pedro se llevaba Goya de pintor de corte Goya lo pintó con toda su familia y a esta jovencita que aquí tiene más o menos 20 años la retrató casi desde la infancia y no me negaran ustedes que si en algún retrato se puede identificar la simpatía de pintor y pintado es aquí está retratada con simpatía con ternura ¿y por qué fue infeliz? pues porque se casó con Mano Godoy y era un sinvergüenza y tal y mucho cuidado aparte de los hechos históricos a nivel personal voy a recoger solo lo que anota Janine Batik en una biografía de Goya dicho por Jovianos dice Jovianos en una carta a un amigo dice quejándose del comportamiento de Godoy dice tuvo la desfachatec de invitarme a cenar a su casa sentando a la misma mesa a su mujer una sondesa y a su amante Pepita Tudó que ahora tenía 18 años bien pues con este contexto allá va el soneto es un soneto que llaman de rima pobre porque son rimas fáciles pero bueno a veces incluso con rimas fáciles se pueden hacer cosas si hubiese el desamparo descendido habitarse a sí mismo en una tela y despiadadamente sin cautela sobre el blanco se hubiese definido no hubiese desde luego conseguido esta imagen suave que desvela tanta fragilidad que no recela la leve dama el mal desconocido es algo más tal vez sea la mirada como de un pajarillo en el alero de un palacio sin príncipe y sin nada mirada esa de calmo desespero de una debilidad tan delicada que parece decir yo no me quiero bueno y para ir terminando entramos ya en una recta final y entramos con un pintor al que todos los valencianos le debemos mucho porque es Pinazo Pinazo es una especie de revolución dentro del mundo de la pintura naturalista pero de una revolución del que va a beber después mucha gente y a mi me impresiona siempre aunque trabajo en una sala donde arriba en el techo tienen una decoración pictórica de Pinazo espectacular pero a mi me impresiona de Pinazo el pequeño formato y por eso este soneto va dirigido al pequeño formato y no requiere más explicación porque este si es descriptivo Pinazo pequeño formato el trazo leve la visión atenta y la mancha sutil como dejada caer desde el pincel con una mirada que sintiendo parece que no sienta un aire aun ni presente en el que alienta la atmósfera perfecta reflejada solo a veces con una pincelada que el prodigio de síntesis presenta la vida viene y va y luego se queda con una levedad como de seda posada en estas obras tan minúsculas y todo vivo aquí sin artificio es la pasión el genio es el oficio Pinazo es pintura con mayúsculas y terminaré como creo que se debe terminar aquí y hoy con Sorolla y con algo que se ha dicho aquí por el editor la luz también el soneto lo dice todo en este caso Sorolla la ausencia de la luz eso es la nada y con la luz se constituye todo esta fue tu creencia y de este modo a la luz la sedujo tu mirada y suave o plena o brusca o matizada en tu paleta tuvo su acomodo y esa lucitud codo con codo vivisteis una vida enamorada otros fueron glosando nebulosas a contar los prodigios del oscuro tú cortejando luces armoniosas pintor siempre pintor pintor seguro de la que es su verdad todas las cosas encuentran en la luz su estado puro muchas gracias bueno aquí lo que hemos pasado la velada muy maravillosa agradable deliciosa repasando la historia de la academia me he dado cuenta que en la academia del siglo XVIII había veladas en las cuales se hacían veladas poéticas por los académicos que están publicadas además en la literatura de la época y realmente pues son una auténtica edificia en este momento uno de nuestros académicos músicos César Cano está componiendo una una obra para un concepto especial que va a hacer la academia en el 250 aniversario de su fundación que será el 14 de marzo del 18 basada precisamente en un poema de un académico del siglo XVIII de tal manera que hoy ha sido un acto del cual hay una larga tradición aunque haya sido interrumpida por el cambio de las épocas y de los momentos es por ello por lo que por lo que por eso y por tratarse de una obra relativa con tanto acierto a obras pictóricas y por tratarse de un humanista como el médico como es Alejandro Pondemora por lo que la academia se siente muy satisfecha y muy complacida de que haya pensado en nosotros para estar aquí quiero agradecerles mucho su presencia aquí quiero que sepan que esta es su casa muchas gracias déjame decir antes de finalizar una simple cosa y es que sepan ustedes que todos los libros que adquieran van a ser los beneficios en esta ocasión a favor de FUBANE la fundación vaneciana para neurorehabilitación dedicada sobre todo a niños y adolescentes que preside Eduardo alcalde que además nos acompaña hoy quiero dar las gracias por su asistencia por su presencia y porque nos deje ayudar que eso es un favor muchísimas gracias todo posible buenos a todos gracias